Dentro de la cifra de contagiados por COVID-19 en el departamento del Cesar, se encuentra un trabajador de la empresa minera Drummond, así lo anunció el alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño Cuadro. Es una persona que elabora en la empresa Drummond Limitada, un trabajador de Drummond. Ya me comuniqué con los directivos de Drummond, tanto el día de ayer como ahora en la mañana, y ellos hicieron una reunión, un comité exclusivo frente al tema. Se está estudiando el cerco epidemiológico del muchacho, es un muchacho de 29 años de edad. Los posibles contactos que pudo tener en el bus, mientras se transportaba a la mina, los posibles contactos que pudo tener allá directamente en la mina, en la empresa Drummond, y ya en pocas horas despedirá un comunicado al respecto. Es un caso muy complejo, triste, un triste caso, porque bueno, ¿qué municipio, qué alcalde va a querer lo peor para su municipio? Ayer no pude dormir de la preocupación, de la tristeza, porque ha ingresado un nuevo caso al municipio de Chiriguaná, pero hoy quiero decirle a esa familia que nos solidarizamos. Yo invito a la comunidad a que no entremos a rechazar a cualquier persona sospechosa de COVID-19, o positivo de COVID-19. En esta época lo que nos exige el escenario tan difícil que estamos pasando es solidaridad, solidaridad frente al tema. En las próximas horas llevará a cabo una reunión de carácter urgente para definir medidas frente a Drummond, frente a la operatividad minera. El mismo Drummond va a definir las medidas que tomará en las próximas horas. Si paraliza o no la actividad minera, o si parcialmente la suspende, qué sé yo, ya también en las próximas horas me notificarán. Por tanto, ahora mismo, a la fecha, o hasta esta hora, no me atrevo a decirle decisiones que tomaremos frente a esta situación, pero serán medidas duras, exigentes, inflexibles, porque no voy a permitir que mi municipio siga contagiándose. Al respecto, las directivas del Complejo Carbonífero mediante un comunicado dijeron, tras practicarse pruebas de laboratorio, informamos que uno de nuestros empleados, un operador de camión de la mina El Descanso, residente y oriundo del municipio de Chiriguaná, fue diagnosticado el 19 de mayo como positivo para COVID-19. Nuestro empleado presentó los síntomas el 14 de mayo e inmediatamente fue aislado, siguiendo los protocolos establecidos por la compañía. Hoy se encuentra hospitalizado en la ciudad de Oidupar y su condición es estable. Desde que conocimos este resultado, nos encontramos elaborando el cerco epidemiológico con el fin de identificar a todas las personas con las que el empleado pudo haber tenido contacto, incluyendo compañeros de trabajo y familiares. Estas personas estarán en confinamiento mientras se le realizan las pruebas de laboratorio, según el protocolo establecido por la compañía y las autoridades de salud locales, departamentales y nacionales. Esperamos tener los resultados de las pruebas antes del día lunes 25 de mayo. Todas las acciones de la empresa para el tratamiento de este caso se están llevando a cabo en coordinación con las Secretarías de Salud de los municipios del Área de Influencia y del Departamento del Cesar. El equipo médico a cargo de nuestro trabajador ha mantenido informada a su familia y a la compañía sobre la evolución de su estado de salud. Asimismo, Drummond continuará informando oportunamente sobre los avances y las medidas tomadas en este caso. Es de anotar que en el Cesar son 79 de las personas contagiadas por coronavirus, de las cuales 57 se han recuperado. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.